¿Qué tal? Bienvenidos a Iglesia Caminando. Mi nombre es Angélica Álvarez y me da muchísimo gusto que nos esté acompañando. Lo invito también que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook. Nos encuentra como Diosesis de Cuernavaca. Y bueno, en este espacio informativo usted va a estar bien enterado de lo que está sucediendo en la Diosesis también a nivel nacional e internacional en nuestra Iglesia Católica. Y vamos a comenzar con esta información y es que le comento que el próximo viernes 5 de febrero a las 11 de la mañana se estará llevando a cabo la ordenación presbiteral de tres diáconos. Ellos son el diácono Alberto Cortés, el diácono Ricardo Tepozteco y el diácono Ángel Valladares. Esta celebración se estará llevando a cabo a puerta cerrada. Pero la invitación es de que usted nos acompañe a través de la transmisión en Facebook de la cuenta de Monseñor Ramón Castro Castro. Le recuerdo que será el próximo viernes 5 de febrero a las 11 de la mañana. Nos va a dar muchísimo gusto que usted se esté conectando para ser parte de esta gran celebración de nuestra Diosesis. Pasando a otra información, le comento que el calendario 2021 para apoyar al seminario Diosesano San José ya está disponible en varias de nuestras parroquias. Usted puede ir a preguntar por el suyo y obtenerlo. Y así usted estará apoyando a nuestro seminario Mayor San José. También le comento en otras noticias que nuestro obispo Ramón Castro Castro a través de sus redes sociales nos hizo saber sobre el nuevo arco sanitizante con el que cuenta la Catedral de Cuernavaca. También por ese medio agradeció a los bienhechores quienes hicieron posible que la Catedral contara con este arco sanitizante para todos los feligreses y bueno pues todos los visitantes que se den cita allá en el centro de la ciudad de Cuernavaca. En más información para todos los jóvenes quiero comentarles que bueno la pastoral vocacional Cuernavaca está a cargo del presbítero Miguel Esfint. Ustedes pueden comunicarse al 777-184-7373. Si quieren alguna información, si tienen alguna duda, si quieren más información pues ahí con muchísimo gusto los estarán atendiendo. Ahora vamos a pasar a algo de información nacional. Le quiero comentar que México entra en la lista de los 50 países con mayoría de persecución a los cristianos. Esto según la lista de persecución 2021 de la Organización Internacional Puertas Abiertas. Cabe mencionar que además de México también hay otros países latinoamericanos. En más información les comento que bueno se acerca la fecha del cubilete que se llevaría a cabo el sábado 30 de enero. Pero quiero comentar igual a todos los jóvenes que en este año por esta ocasión no habrá acceso a la montaña. Por lo cual se les hace una invitación para que bueno esta peregrinación este año la llevemos a cabo a través pues de nuestras redes sociales. No sea una peregrinación virtual. Así es que la invitación es para que ustedes estén muy atentos de lo que sucede en redes sociales con respecto al cubilete 2021. En otra información le comento que 28 organizaciones prohibidas del Estado de Sinaloa allá en el norte de México se unieron para rechazar el aborto y apoyar bueno a todas las mujeres embarazadas que llevan a sus hijitos en el vientre. También le comento que próximamente se estará llevando a cabo el panel de ecumenismo titulado El Obispo y la Unidad de los Cristianos. Este panel también será de forma virtual y lo invitamos a que forme parte de él a través del Facebook Universidad Pontificia de México. Esto será el próximo 20 de enero de este año 2021 a partir de las 17 horas, es decir a las 5 de la tarde. En la apertura estará Monseñor Héctor Mario Pérez, quien es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México y como moderador estará el presbítero Edgar Valtierra, quien es director de ecumenismo de la Arquidiócesis de México también. Y ahora vamos a pasar a algo de información internacional. Le comento que el Papa Francisco rezó por todas las víctimas del terremoto en Indonesia. Este terremoto que fue el pasado 15 de enero de 6.2 grados, el cual dejó más de 40 personas fallecidas, cientos de heridos y también muchísima gente que tuvo que moverse, que tuvo que migrar a algún albergue para estar más seguro con respecto a las instalaciones donde estaban ellos ubicados. En otra información le comento que el pasado 8 de enero fue publicado el motu propio Espíritus Domini, en el cual se presenta una modificación en el Canon 230 del Código de Derecho Canónico, el cual hace referencia al acceso de electorado y apolitado de las mujeres. Y en más información le comento que hubo una modificación en el rito del Miércoles de Ceniza, el cual vamos a celebrar el próximo 17 de febrero. Y bueno, esta modificación pues fue por parte de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Y para cerrar este espacio informativo le comento que el próximo 11 de febrero se estará llevando a cabo la 29 Jornada Mundial del Enfermo, en la cual igual el Papa Francisco pues expresó un mensaje y este mensaje fue con base en el pasaje del Evangelio en el que Jesús critica la hipocresía de decir y no hacer. El Papa Francisco, bueno, nos dice que Jesucristo nos invita a detenernos, a escuchar y a atender al prójimo. Y bueno, pues hasta aquí esta información. Me dio muchísimo gusto que usted nos estuviera acompañando y lo invito para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos envíen por ahí sus comentarios y así estemos en contacto. Mi nombre es Angélica Álvarez y fue un gusto recibirlos. ¡Gracias!